Hizo un llamado el gobernador del Estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, a profesores para dejar de buscar la comodidad en el dinero y mejor ponerse a educar. Hasta se obvió la oportunidad de estudiar más y muchos lo hicieron, perdónenme, pero para ganar más, porque eso llevaba consigo. También muchos quizás lo hicieron para aprender más y enseñar más, también. Pero tenemos que dejar esa comodidad. Esto lo hizo el gobernador luego de la firma de convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y así mejorar la calidad educativa en la entidad. Entre los temas a desarrollar en el convenio se propuso lo siguiente. Que los lineamientos que la institución genera se entiendan y se cumplan en cada una de las entidades. Dos, hacer que el instituto oiga propuestas del propio Estado que tenga que ver con la evaluación y que nosotros podemos ayudar de muchas maneras. Desde la asesoría hasta el impulso de formas diversas para que las evaluaciones que les interese al gobierno del Estado se puedan realizar coordinadamente. Tercero, que es importantísimo favorecer un intercambio de información. Con esta firma se busca eficientar el aprovechamiento escolar y suba la calidad de estudio de los alumnos para tener estudiantes de excelencia. Uno de los impulsos para la mejor educativa, según el Instituto de Educación de Aguascalientes, es la inversión de 50 millones de pesos para el pago de cuotas escolares a más de 200 mil alumnos en educación básica. Con imágenes de Daniel Rey Paninformativo, Jesús Peralta Medina.